Yo soy Se dio cuenta, no sé, no me dijo nada Pero yo siento Que me falta un poco más el baile Y voy a dar todo de mí Para que en esta próxima gala Que todo me salga bien Bien, yo estoy aquí con la familia Completa de nuestra pequeña Mari Carmen Marín Estoy acá con la orgullosísima madre Cuénteme, me contaba que ella desde muy chiquita La invitaba a Mari Carmen Se ponía los gorritos, bailaba Sí, Eva María siempre invitaba a Mari Carmen Es número uno hincha de Mari Carmen Marín Súper coqueta, me decía Muy coqueta, igual que la madre Muy bien Y miren a quién tenemos acá Ella es la más chiquitita Y ella me ha dicho que le quiere decir algo a su hermana ¿Qué le quieres decir? Qué suerte Ay, muy bien, mucha suerte para ella Y antes de escuchar Feliz Contigo Vamos a escuchar al original Solamente quiero ser feliz contigo Solamente contigo Solamente quiero ser feliz contigo Muy bien, nos canta esta noche Feliz Contigo Nuestra Mari Carmen ¡Mari! Yo soy Mari Carmen Marín Y esto es cumbia ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y con las palmas! Cuando te vi Por primera vez Juro que solo tú serías mío Y fue así cuando me acerqué Para poder bailar contigo Mi corazón latía diferente Y yo en medio de tanta gente Oh no Yo pensé a mis amigos Pero lo que busco lo consigo Ahora solo quiero bailar En el mundo que te voy a amar Solamente quiero ser feliz contigo Solamente contigo Solamente quiero ser feliz contigo Solamente quiero ser feliz contigo Solamente quiero ser feliz contigo Toda la noche quédate contigo Cuando te vi por primera vez Juré que solo tú serías mío Y fue así cuando me acerqué Para poder bailar contigo Mi corazón a ti era diferente Y yo en medio de tanta gente ¿O no? Que pensarán mis amigos Era lo que busco yo consigo Ahora solo quiero bailar En el mundo que te voy a amar Solamente quiero ser feliz contigo Solamente contigo Solamente quiero ser feliz contigo Solamente quiero ser feliz contigo Oye, 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 oye Solamente quiero ser feliz contigo Es la noche que va a tener Solamente quiero ser feliz contigo Mi corazón son yo Solamente quiero ser feliz contigo ¡Vuelo, oye, 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 ¡Buenísimo! ¡Solo quiero ser feliz contigo! ¡Muy bien! Nos puso el arco en la música de Mary Carver ¡Marín! ¡Vamos por Rodrigo! Bueno, Eva, de verdad que tu presentación llena de energía, de talento de despliegue de roche, de verdad de carisma en el escenario estás atenta a todo lo que pasa como Mary Carver, en esa presentación que nosotros nos mandan antes del programa de referencia de qué es lo que ustedes tienen que hacer has copiado tal cual los movimientos, la interacción con el público que tiene Mary Carver, te podría decir que me gustas hasta más que el original No, no, no ella es mucho mejor que yo a mí me falta un perfección ¡Oye, yo también lo había pensado! No, de verdad que ¿qué te puedo decir? Eres la mini Mary Carver Marín ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡La mini-ni de Mary Carver! ¡Oye, vamos a ver al siguiente!